¡Familia! Seguimos con más el show, Mar... Bueno, nada, ha estado mal todo el corte, Marcelo, pero... Vale, quería decir algo, Flavio. Marce, Marce, yo te quería decir, ¿sabés que te quiero? ¿Sabés que te quiero y no me gusta verte así? ¿Me pone mal verte así? ¿Puedo decir algo, Flavio, pero no te interrumpa? Y lo voy a decir, y no quiero que suene como excusa. El primer día que yo vine a este certamen, yo vengo con una patología muy difícil para mí, que es el pánico. Muy fuerte, yo no iba a salir el día del pegate. Te lo puedo decir, Georgina, que digo, me voy del certamen porque no podía salir, ver semejante persona, semejante espectáculo, solo porque estás solo en un momento, la tenés que pelear. Y me agarró un miedo, y cuando... Ustedes me dieron la devolución, me sentía tan mal, pero tan mal, chicos, que me sentía que me descomponía. Entonces, cada vez que salgo de ahí, los pies, y lo estoy tratando, obviamente, pero es horrible estar con la pastillita, con la subingual, y decir, bueno, vamos, siripino, y tenés que demostrar a la gente que está necesitando esto, porque si no es como tirarte al miedo, el miedo te vence. Y bueno, me pasa eso. Cada vez que salgo, le digo a ella, por favor, Dios, ayúdame, parezco que voy a salir no sé a dónde. Y yo lo tomo como una cosa muy importante esto. Para mí no es cualquier cosa, para mí es un certamen que quisiera estar millones de personas trabajando acá. Entonces, uno trata de cuidarlo todo lo que puede. Entonces, no quería decirlo, pero mi vida pasa por ahí. O sea, trato de tratar de llevar esta enfermedad como puedo. Y estoy acá al frente, bueno, me pasó que me asusté. Y bueno, esa fue la verdad. No lo quería decir porque digo, o el pánico, viste, y sí. Bueno, está bueno, pero pará, hoy en día, perdón, vamos a hablar de algo claro que es, hoy un ataque de pánico es algo totalmente normal, te dirían muchas personas. Algunas personas ni se llegan a dar cuenta, otras sí. Para esas personas que se dan cuenta es algo totalmente tratable y no es algo malo decirlo, al contrario, qué sé yo, como cualquiera que pueda tener otra patología diferente. Lo que digo es, un ataque de pánico hoy en día es como, no sé, algo sumamente normal, te diría. Es mejor que lo haya dicho, Marcelo. Es mejor porque ahora se te puede ayudar desde otro lugar que no es el nervio de por sí. El ataque de pánico, el pánico-ataque es una patología que hay que corregir porque causa pánico y eso causa inseguridades. Por supuesto, mi amor, te agradezco, yo no tenía la menor idea y me parece que desde este lugar no te vamos a evaluar diferente. No, 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 pero te agradezco porque eso va a ser que te mejores porque vas a tener un tratamiento adecuado. Y además el decirlo creo que ya lo pone afuera el tema y se lo está sacando de adentro que es algo muy importante. Y está bueno, Marcelo, que lo puedas decir para toda la gente que tiene ataque de pánico, que todavía se puede. Y vos sos un ejemplo de que se puede. ¿Eh? Como varios ejemplos. Disfrutalo, Marcelo. Lo único que te puedo decir es que se pasa rapidísimo. Disfrutalo lo que te está pasando. Yo también cuando salí de atrás y lo vi a él me pegué un susto y no sabés lo que es a la mañana cuando se levanta conmigo. ¿Cómo te lo montás? No sabés lo que es levantado sin afeitar, Marcelo. Pero bueno, disfrutalo, es tu momento. Gracias. Gracias a todos y bueno, a seguir, ¿qué va a ser? Esto es un espectáculo, es un show y bueno, voy a ponerme todas las pilas para seguir adelante y darte lo mejor a vos y a todo el jurado. Gracias de corazón y disculpen este quiebre, pero bueno, soy así. Marcelo Iripino es esto. ¡Vamos, Iripino! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! Señores.